Ahora sí, el tema que se va a estar dando es fomentando la defensa individual en el lugar de trabajo para personas con discapacidades, ¿verdad? Y como les mencioné, me gustaría primeramente hablarles un poquito sobre la historia y quiénes somos aquí en TASC. Como pueden ver aquí en la lámina, TASC es una organización sin fines de lucro. Somos un centro de información, capacitación y empoderamiento para padres y familias que fue fundado hace más de 40 años por un grupo de padres como muchos de ustedes que estaban tratando de comprender y navegar su camino a través de la educación especial. Y durante los últimos 45 años, TASC ha crecido bastante y ahora ofrecemos apoyo en todo el sur de California, incluidos los condados como pueden ver aquí de Los Ángeles, San Menardino, San Diego, Orange y el Valle Imperial. Nuestra oficina del condado de Orange está ubicada en la ciudad de Brea y puede ahí llamar por teléfono y ser ayudado con la recepcionista que lo va a estar asignando a los especialistas de apoyo familiar en los demás centros, ¿verdad? También aquí es donde se encuentra nuestro centro tech en la oficina de Brea, que para quienes no saben, TASC tiene un centro de tecnología de asistencia que está disponible por si tienen preguntas o necesidades de tecnología, así como también ofrecen talleres educativos con diversos temas, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de todos. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver los servicios que ofrecemos. La misión de TASC es educar y capacitar a personas con discapacidades y sus familias y también los profesionales que los apoyan. Nuestro descargo de responsabilidad básicamente dice que nuestro personal no somos defensores, abogados, no ofrecemos recomendaciones o asesoramiento legal. Más bien, los especialistas en apoyo familiar lo que hacemos es ofrecer apoyo de uno a uno, información y darles opciones a los padres de niños con discapacidades de diversas edades para que puedan convertirse en miembros informados y poder trabajar en colaboración con el equipo de su hijo. Lo bonito de TASC es que casi todos los apoyos y servicios que se brindan también son completamente gratis, se ofrece asistencia telefónica individual, ¿verdad? Se puede también ofrecer consultas virtuales más individualizadas a sus necesidades para seguir educándolos y empoderándolos. Y estas se pueden ofrecer por el especialista con el que toque hablar o usted la puede solicitar también. Y como el día de hoy también ofrecemos talleres educativos, seminarios web, todos se ofrecen virtuales, pero en nuestras áreas locales también podríamos hacerlas en persona. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a entrar a nuestro tema, ¿verdad? Antes que nada, es importante saber cómo es que las discapacidades nos impactan a todos, ¿verdad? Si no tenemos nosotros mismos una discapacidad, seguramente conocemos a alguien que la tenga o nuestra propia familia, nuestro hijo. Obviamente, si usted está aquí como padre, ¿verdad? La está viviendo. Y de hecho, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o por su sigla se le conoce como CDC, 61 millones de adultos en Estados Unidos viven con alguna discapacidad. Eso viene siendo el 26% de nuestra población o una de cada cuatro personas. Con esto dicho, las discapacidades pueden afectarnos realmente a todos, directa o indirectamente. Ahora, ¿qué es una discapacidad? Según este Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, una discapacidad es cualquier condición del cuerpo o la mente que hace que sea más difícil para la persona con la condición realizar ciertas actividades e interactuar con las personas que los rodean. Por eso es importante recordar que tener una discapacidad no significa que uno no puede hacer cosas. Es posible que una persona con discapacidad solo necesite las acomodaciones o adaptaciones que le permitan realizar las mismas tareas o tareas similares a los demás. Ahora, existen varios tipos de discapacidades y es importante tener una sobrevista de cuáles son ellas. Y obviamente, dependiendo en la que tenga usted, su hijo, su hija, su familiar, uno poder conocerla bien, aprender sobre ella para poder ofrecerle las herramientas que necesita su familiar, ¿verdad? Algunas discapacidades pueden ser obvias y otras pueden no ser tan obvias, ¿verdad? Evidentes o fáciles de reconocer. Y vamos a repasar algunos tipos de discapacidades. Existen las discapacidades del desarrollo, que son un grupo de condiciones debido a un impedimento en las áreas físicas, de aprendizaje, del lenguaje, del comportamiento. Y pueden incluir condiciones como el autismo, parálisis cerebral, conocido como cerebral palsy en inglés, la epilepsia u otras discapacidades intelectuales o cognitivas. Las discapacidades físicas ahora son condiciones que interfieren significativamente, ¿verdad? Con, perdónenme, con al menos una actividad importante de la vida de un individuo. Ya sea un impedimento ortopédico, problemas de salud, ya sea una condición cardíaca, asma o diabetes. También hay problemas de audición, ya sea la sordera, la pérdida de la audición, ¿verdad? A discapacidades visuales, como trastornos oculares, ser legalmente ciego o una combinación de ambas, como sordera y ceguera. Pero vamos a continuar a la siguiente diapositiva para seguir viendo sobre este tipo. También existen las discapacidades de habla, de lenguaje, de aprendizaje, que involucra en la comprensión o el uso del lenguaje hablado o en escrito. O en el procesamiento de información. Esto pudiera incluir la dislexia, procesamiento auditivo o memoria a corto plazo. Y luego están las discapacidades de salud mental, que también se pueden conocer como discapacidades ocultas, porque muchas veces no son fácilmente vistas o notadas, ¿verdad?, por los demás. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, de depresión, ADD, que viene siendo el déficit de atención, o ADHD, que se le conoce como déficit de atención e hiperactividad. O también puede haber trastornos emocionales, ¿verdad?, de comportamiento o mentales. Y vamos a compartir a través de sus correos electrónicos, junto con una copia de esta presentación, un folleto de PACER que se titula Las categorías de diversas discapacidades. Y esto le va a brindar información adicional sobre los diferentes tipos de discapacidades. Pero queremos dejarles saber que, ya que este documento no está legalmente en inglés, nosotros vamos a convertirlo en español utilizando Google Translate, y así se lo vamos a dejar compartido. Ahora, aunque tener una discapacidad puede hacernos diferentes, ¿nos hace menos que los demás tener una discapacidad? Claro que no, ¿verdad? Porque todos tenemos dones, personalidades y retos que son únicos. No hay dos personas iguales. Y eso es algo que puede ser bonito, porque la diversidad hace que la vida sea interesante, que sea divertida, que sea lo que es, ¿verdad? Y aunque todos somos diferentes, también hay cosas que tenemos en común. Todas las personas, incluidas las personas con una discapacidad, quieren ser sociables, quieren tener amigos, quieren tener donde vivir, ¿verdad? Tener su vida única, que se les muestre respeto, desean ser aceptados, incluso tener éxito en su lugar de trabajo. Y aunque esta es una afirmación cierta, no todos entenderán, lo que no todos van a entender es que para una persona tener una discapacidad, ¿verdad? Muchos pasan por desafíos que se tienen que enfrentar. Y por eso es que el tener conciencia sobre la discapacidad es muy importante. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante crear conciencia sobre la discapacidad? Es importante porque mejorar nuestros conocimientos y comprensión de las discapacidades puede ayudarnos a aceptar y comprender no solo la discapacidad que haya, sino también la de los demás. Así que aunque ahorita usted esté aquí y sea una persona que es un empleador, o sea, una persona que tiene la discapacidad o tiene a su hijo, es importante conocer y hacer conciencia de lo que esto es, ¿verdad? Porque eso nos puede ayudar a ser empáticos, a comprender las discapacidades y los desafíos de otras personas. Primero, no solo debe comprenderse mejor a usted mismo, sino también su discapacidad para que sea más consciente y conozca sus propias necesidades. Al hacer eso, uno puede explicar su discapacidad a los demás cuando sea necesario para que ellos también la entiendan mejor. y puede que se esté preguntando, pero ¿tengo que explicar mi discapacidad a los demás? ¿Tienen que saber que tengo una discapacidad? ¿Qué pasa si no quiero? Y esto sucede específicamente cuando los jóvenes van saliendo de la high school y ya están integrándose a una vida adulta, ya sea en el empleo, en la escuela, a educación superior o solo en la comunidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando exclusivamente, vamos a hablar acerca del empleo, del trabajo, el lugar de trabajo, pero vienen estas cuestiones en mente que queremos saber qué vamos a hacer al respecto. Bueno, recuerde, como mencioné, cuando termina la escuela secundaria o su hija o su hijo, ya no van a tener un equipo de IEP que conozca sus necesidades y que les brinde los servicios que necesiten para tener éxito. De ahora en adelante, para recibir apoyos que necesiten estos jóvenes deben de hablar y revelar su discapacidad a los demás. Y vamos a hablar un poco más sobre qué es la divulgación de la discapacidad. Pero también quiero que, no quiero que piensen que van a quedar abandonados sus hijos sin ayudas. Todo va a depender obviamente de la severidad y de la discapacidad si tienen algún tipo de agencias o organizaciones que les brinden esos apoyos al tener un empleo o no. Pero muchas veces puede que su hijo o su hija tenga discapacidades que lo permiten todavía hacer todo lo demás, pero que aún así, a lo mejor no tienen las habilidades para dejarles saber a alguien que tiene una discapacidad. Así que tengan eso en mente al yo compartirles esta información. Vamos a ver aquí lo que viene siendo la divulgación de discapacidad. Esto viene siendo cuando le dices a alguien algo que antes desconocía. Cuando uno hace esto, estamos practicando la divulgación, revelar, contar algo a otra persona. El término divulgación se puede utilizar de diferentes maneras por diferentes grupos de personas. Por ejemplo, si desea comprar una casa y necesita un préstamo o necesita un préstamo para poder continuar con la educación universitaria, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer? Debe divulgar o compartir su información financiera, personal, con un oficial de préstamo del banco. Porque si no saben esta información, no le harán ese préstamo. Bueno, divulgar, ¿verdad? Como dijimos, significa decir o contar algo intencionalmente para obtener algo a cambio por una razón específica. Y las personas pueden divulgar información sobre su discapacidad para recibir acomodaciones o adaptaciones para obtener servicios o tal vez para explicar el por qué hay cierto comportamiento de su parte. La divulgación no significa que va a contar o compartir todo sobre su discapacidad. Significa que va a compartir solo lo necesario que resulte en que le den a usted a la persona acomodaciones o adaptaciones que puedan promover el éxito en el lugar de trabajo o en la escuela. ¿Ok? Así que uno va a decidir cuánto va a divulgar para recibir lo que necesita. Y tal vez piense ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Porque no todas las personas con una discapacidad quieren revelar su discapacidad. Algunos jóvenes adultos prefieren ser despedidos de un trabajo o incluso hasta ser expulsados de la universidad en lugar de revelar que tienen una discapacidad y que pueden beneficiarse de acomodaciones o de adaptaciones. Al igual que con muchas decisiones informadas importantes que tomarán a lo largo de su vida existen ventajas y desventajas que están asociadas con la decisión de divulgar información. ¿Verdad? Y solo la persona indicada puede decidir si va a desear divulgar o no información ¿Verdad? Confidencial a otros. Y vamos a repasar algunas de las ventajas y desventajas de hacerlo. Algunas ventajas son que puede brindarle oportunidades para participar en actividades que tal vez haya evitado ¿Verdad? O no haya podido participar y puede ayudar a establecer un sistema de apoyo sólido. Sin embargo decirle a alguien algo personal cuando no hay garantías de que va a reaccionar de manera positiva a veces nos puede dar miedo ¿Verdad? puede resultar aterrador para personas pero ¿Verdad? Siempre hay que tener en mente que también van a haber reacciones positivas. Otras ventajas es de que le permitiría recibir acomodaciones razonables para que pueda realizar actividades laborales escolares comunitarias de una manera de una manera que sea efectiva también cuando usted divulga su discapacidad le brinda protección legal contra la discriminación que se especifica que se especifica perdón se especifica en la ley de estadounidenses con discapacidades y que es una ley que vamos a revisar un poco más adelante en la presentación ¿Qué más puede ser de qué otra manera puede ser ventajoso? también pudiera reducir el estrés el estrés que tengamos ya que cuando uno trata de proteger un secreto o no decir algo a toda cosa a veces requiere energía de nuestra parte ¿Verdad? Otra ventaja es que le permite involucrar a otros profesionales educadores proveedores de servicios de empleo en el aprendizaje este para que usted pueda recibir estas acomodaciones así que puede incluir a más personas para que lleguen a ser un apoyo para ustedes también puede brindarle una mayor libertad para comunicarse si tuviera que enfrentar un desafío en una situación en particular esta lista no se hace para ¿Verdad? de manera exhaustiva sino que quiere se quiere brindarle a usted información en la que pensar tal vez no todo esto le vaya a aplicar ¿Verdad? pero le da una manera de cómo ver las cosas desde otra perspectiva y recuerde que lo que puede parecer a veces una desventaja en un entorno o en una situación pudiera ser una ventaja en otro entorno ¿Sí? Ahora en la siguiente en la que estamos viendo aquí ahora vemos las desventajas de divulgar la discapacidad de igual manera nosotros no queremos tomar lugar queremos ponerles a ustedes todas las opciones que existen para que tomen decisiones informadas y por eso es que les presentamos también las desventajas ¿Cuáles pudieran ser? Bueno tal vez pudiera sentirse excluido ¿Verdad? puede ser que otros tengan más curiosidad acerca de su discapacidad y empiecen a hacer preguntas también puede llevar a que lo traten de manera diferente o tal vez que lo ignoren ¿Verdad? para un trabajo y como para cualquier persona compartir información a veces puede resultar difícil para nosotros y vergonzoso así que claro que pueden llegar a ser desventajas pero antes de decidir si va a divulgar su discapacidad o no decida si va a necesitar o no acomodaciones o adaptaciones razonables en el trabajo así que evalúe su situación ¿Va a necesitar esta ayuda? si lo hace o si cree que podría hacerlo considera estas ventajas personales de divulgar su discapacidad ahora si decide que no va a divulgar hay algunas posibles alternativas que puede usted ayudar a su hijo a considerar o si tenemos aquí a jóvenes que tienen una discapacidad esas pudieran ser que digamos recibe una llamada estresante de un cliente el que uno pueda desahogarse con un compañero de trabajo o tomar un breve descanso ¿verdad? para despejar la mente puede ayudarle con ese estrés si se llega a encontrar abrumado con tareas nuevas o deberes tal vez pudiera hacer una lista o discutir el problema con su supervisor para ayudar a encontrar una solución digamos que le resulta ponerse en marcha por la mañana ya sea debido a que toma medicamentos tiene malos hábitos de sueño pudiera considerar trabajar en un segundo turno para que las mañanas no sean tan apresuradas para uno también si se encuentra que conducir es demasiado estresante que pudiera usted a lo mejor hacer carpool ¿verdad? compartir con alguien más tomar el autobús ¿verdad? o acercarse al trabajo hay muchas formas en las que las personas se adaptan a los horarios agitados al estrés a las cargas de trabajo pesadas y otras responsabilidades que existen ¿verdad? en el trabajo y en el hogar pero mientras piensa en las formas en que se adapta a sus propias necesidades considere cómo podría compartir estos métodos con su hijo o con su hija ¿ok? vamos a ver ahora en la siguiente lámina a cuándo y a quién revela su discapacidad en el trabajo así que digamos que usted tiene un trabajo y decide revelar su discapacidad ¿cuándo y a quién la debería de revelar? bueno puede haber circunstancias en la que la divulgación sea más apropiada que en otras ¿verdad? se pueden solicitar adaptaciones en diferentes momentos de su carrera no hay nada que especifique que tiene que hacer antes de tener un trabajo durante o al final esto va a variar pero vamos a repasar algunos casos ¿verdad? digamos en la solicitud o en la aplicación del empleo ¿qué hago si el formulario de solicitud me pide información sobre mi discapacidad? tal vez ha visto esto ¿verdad? o tal vez lo he escuchado bueno los empleadores que están cubiertos por la ley de americanos con discapacidades y la sección 504 ni siquiera deberían de preguntarle a un solicitante de empleo si tienen o no una discapacidad para que esta información no se pueda utilizar para discriminar a la persona así que no es necesario que proporcione esta información en su solicitud ahora tendría que entonces divulgar mi discapacidad antes de la entrevista o en la entrevista esto se podría hacer solamente si necesita una adaptación o una acomodación para participar en la entrevista de trabajo es posible que deba informar antes de la reunión ¿verdad? pero si no se necesita una adaptación en ese momento no tiene que mencionar sus discapacidades en ese momento ahora después de que le hayan ofrecido un trabajo o durante el curso de trabajo una vez que usted es contratado entonces si sabe que va a necesitar acomodaciones solicítelas al comenzar el trabajo si no lo hace y comienza a hacer un trabajo que tal vez no sea satisfactorio para el empleador las protecciones de discapacidad no se aplicarían no podrían protegerlo recuerde recuerde que los empleadores o las escuelas o secundarias no están obligadas a preguntarle si necesita adaptaciones así que su empleador no va a venir a preguntarle ¿necesitas una acomodación para hacer tu trabajo? no uno lo tiene que decir de hecho en la mayoría de los casos es ilegal hacer este tipo de preguntas por la misma razón si se hacen necesarias nuevas adaptaciones a medida que usted vaya aprendiendo el trabajo o si llega a ganar un ascenso entonces podría informar la discapacidad de la persona adecuada en ese momento para estar protegido por la ley de rehabilitación y la ley de americanos con discapacidades ahora ¿qué tal si no la quiera revelar nunca? realmente no quiero que la gente sepa nada sobre mi discapacidad pero necesito una adaptación para tener mejor desempeño en mi trabajo ¿qué hacer? bueno como les mencioné la ley de americanos con discapacidades y la ley de rehabilitación o la sección 504 dicen que no tiene que revelar su discapacidad en absoluto si no afecta su desempeño laboral muchas personas con discapacidades ocultas como por ejemplo una discapacidad de aprendizaje un trastorno compulsivo discapacidades ambientales temen a no ser contratadas si les informan al empleador sobre su discapacidad sin embargo si necesita una adaptación para realizar su trabajo tiene que dejarle saber tiene que revelarle sobre su discapacidad para poder recibir así legalmente la adaptación necesaria los empleadores no le pueden proporcionar adaptaciones si no saben sobre su discapacidad sin embargo no tiene que hacerlo hasta después de la entrevista ¿verdad? y hasta después de que le ofrezcan un trabajo ¿verdad? ¿por qué? porque lo estarían contratando por sus desempeños sin que nada de lo de afuera nada más afectara ¿verdad? la decisión que se toma su empleador entonces ya que hubiera el trabajo le tendría que hacer esta adaptación siempre y cuando sea una solicitud razonable además su empleador debe mantener esta información confidencial o sea que usted le deja saber de su discapacidad y no tiene por qué ir a decirle a nadie más a menos que haya ¿verdad? que hacerlo y se le comunique a usted porque hay tal vez un gerente que va a trabajar con usted etcétera todo eso va a depender y se tiene que comunicar durante su conversación con esa persona a la que decida divulgar su discapacidad ahora ¿cómo solicitar una acomodación? veamos la siguiente lámina ¿cómo debe revelar ¿verdad? su discapacidad en el trabajo primeramente vamos a hablar de eso según la comisión de igualdad de oportunidades en el empleo una solicitud de adaptación no tiene que ser por escrito si elige hacerlo verbalmente y en persona si es importante que elija un lugar en privado confidencial y cómodo para poder así divulgar ¿verdad? y permitir suficiente tiempo para discutir sobre el impacto de su discapacidad y es posible que la persona o las personas a las que les esté comunicando tengan preguntas tengan sugerencias o inquietudes que requieran más tiempo para la discusión pero aunque lo puede hacer verbal y no lo tiene que ser en escrito a veces podría haber ¿verdad? ventajas de hacerlo en escrito ¿verdad? como mencioné la comisión de igualdad de oportunidades en el empleo sugiere que las personas con discapacidades podrían encontrar útil documentar solicitudes de adaptaciones en caso de que haya una disputa sobre si se solicitó o no entonces al igual que todo cuando se hace algo en escrito es una protección así que si usted divulga su discapacidad puede hacer una carta dejándole saber de qué tipo de acomodaciones va a necesitar y mantener una copia ¿verdad? esto le va a ayudar para que si llega a haber algún problema de que si se solicitó o no algo usted va a tener las evidencias necesarias como mencioné no existen realmente pautas o formularios específicos para solicitar una acomodación o adaptación razonable a menos que su empleador ya tenga un formulario existente entonces sí podría usarlo y vamos a igual mandar una carta a modelo que puede ayudar a ver cómo uno podría solicitar estas adaptaciones en escrito muy bien ahora como hemos visto decidir si uno va a revelar o no su discapacidad es una decisión que es muy importante ¿verdad? y debe de aprender ciertas habilidades y convertirse en un defensor de sí mismo por eso vamos a hablar más sobre qué viene siendo la autodefensa o la defensa individual como le queramos decir ¿verdad? aquí la diapositiva dice ser un defensor ser un autodefensor significa hablar por sí mismo decirle a la gente lo que necesita y lo que quiere y tomar medidas ¿verdad? este convertirse en un adulto y aprender a ser su mejor defensor va a marcar realmente la diferencia en la vida de una persona hablar sobre uno mismo puede darle más control sobre la toma de decisiones en su vida y puede hacer más fácil defender sus derechos abogar por uno mismo puede ayudar a las personas que los rodean a comprender mejor lo que piensa lo que quiere lo que necesita ¿por qué es tan importante esta habilidad? porque va a ayudar a la persona a participar en el proceso de tomar decisiones para uno mismo va a ser más fácil que obtenga lo que sea necesario para usted expresar respetuosamente un desacuerdo o una opinión diferente en todas estas áreas puede ser útil ¿verdad? el poder uno defender o autodefenderse ¿verdad? que es más que nada tener una voz y dejarle a saber a la persona lo que usted quiere ahora vamos a ver algunas estrategias que pueden ayudarle a defenderse a sí mismo como mencioné el defenderse a sí mismo es una habilidad que se va a utilizar durante el resto de su vida ¿verdad? y aquí hay algunas ideas que puede utilizar para ayudarlo a desarrollar esas habilidades de defensa recuerde que uno ¿verdad? es el experto aquí nadie sabe más sobre cómo le afecta su discapacidad la única persona que puede usar su voz para hablar ¿verdad? por uno es uno mismo claro ahorita como tenemos tal vez aquí a padres de familia que digan ahorita yo soy la voz de mi hijo ¿sí? si tenemos hijos menores usted es la voz pero uno desea de que su hijo pueda llegar a tener su propia voz y uno le va a enseñar esas habilidades a sus hijos ¿verdad? porque al fin ¿verdad? lo que queremos es de que sus hijos realmente lleguen a comprender su discapacidad que sepan cómo les afecta ¿verdad? y que ellos conozcan mejor que nadie lo que les va a convenir o no si alguien asume algo sobre una persona que es incorrecto uno podría hablar y corregir cortesmente queremos dar respeto obviamente para poder obtener respeto así que queremos mostrarle eso a la gente ¿verdad? cuando hablamos por nosotros mismos hablar con personas de la forma en que desea que nos hablen a nosotros mismos otra cosa es ir directo al grano ¿verdad? decir solamente lo que necesitamos decir y esto es porque la información sobre su discapacidad es privada no siempre tiene que contarle a la gente sobre su discapacidad ¿verdad? y no tiene que siempre defenderse sobre todo en muchas situaciones puede simplemente explicar lo que necesita lo que quiere y lo que piensa y recuerde que puede pedir ayuda si se siente abrumado cuando una situación se vuelve demasiado grande para manejarla uno mismo uno pudiera ¿verdad? recurrir a ese a ese equipo a ese grupo de apoyo de confianza para que se involucre y se ayude en ayudarnos en nuestra toma de decisiones pedirle ayuda es una parte muy importante de ser defensor el ser autodefensor no significa que uno va a hacer todo solo sino que va a saber a quién recurrir cuando necesite ayuda y darse permiso para cometer errores convertirse en su mejor defensor requiere tiempo y requiere mucha práctica y uno lo puede lograr ¿verdad? cuando más practiquen defenderse a sí mismo mejor se va a conseguir así que el que uno tenga sesiones de práctica con sus hijos que vayan ¿verdad? como parte de ese grupo de apoyo y estén ahí a su lado mientras ellos solicitan algo solicitan servicios solicitan ayuda en el médico y uno estar ahí para ofrecerles esa ayuda puede ser un gran impacto para su futuro y para ayudarlos a desarrollar esas habilidades ahora ¿qué puede hacer para defenderse por sí mismo en el trabajo? algunas de las formas en que puede defenderse es pedirle a su jefe que le explique las instrucciones si es que no las comprende puede comunicarse con un compañero de trabajo para obtener ayuda o bien si le ha dicho a su jefe que tiene una discapacidad le puede informar sobre qué tipo de adaptaciones necesita para realizar su trabajo y vamos a hablar sobre las formas en que uno puede hacer esto puede hablar verbalmente con su jefe con su empleador o puede decidir hacerlo por escrito para que así pueda documentar y realizar un seguimiento de solicitudes como mencioné hace un momento ¿verdad? lo puede hacer en escrito porque siempre puede llegar a ser una protección para uno mismo ahora estamos hablando acerca de cómo uno puede solicitar acomodaciones razonables ¿qué es una acomodación razonable? bueno hemos hablado mucho sobre ese término y aunque es posible que uno sepa cuáles son ¿verdad? queremos estar seguros de que lo comprenda las acomodaciones o las adaptaciones razonables son cualquier cambio en su entorno de trabajo o en la forma en que se ha realizado su trabajo en el pasado que le van a permitir realizar las funciones esenciales de su trabajo y las acomodaciones o adaptaciones razonables suelen ser a veces hasta menos costosas de lo que la gente piensa ¿verdad? en la mayoría de los casos se pueden realizar ajustes razonables apropiados sin dificultad alguna o sin costo alguno ¿verdad? y esto puede incluir hacer que las instalaciones que ya existen y son utilizadas por una persona con una sean perdón utilizadas por una persona con una discapacidad se puede reestructurar un trabajo se pueden modificar horarios de trabajo se pueden adquirir o modificar equipos se puede proporcionar un lector o un intérprete se puede modificar algún tipo de programa de entrenamiento ¿verdad? si las adaptaciones no son una dificultad o prohibitivas económicamente para un empleador entonces se pueden hacer porque si fuera algo que va a ser una dificultad ¿verdad? económicamente para un empleador entonces no sería razonable según la ley tenga en cuenta que según la ley de estadounidenses con discapacidades la ADA un empleado un empleador tiene derecho a una perdón un empleado tiene derecho a una adaptación solo si la necesita debido a su discapacidad ¿ok? y un empleador puede solicitar incluso pedirle una solicitud o documentación médica de la necesidad de la adaptación entonces podría requerir algo así ahora vamos a ver algunos ejemplos ¿cuáles son algunos ejemplos de acomodaciones en el trabajo? bueno estas pueden incluir muchas cosas que incluyen requerir tiempo adicional para aprender nuevas responsabilidades reloj despertador o busca personas listas de verificación imágenes símbolos diagramas en lugar de palabras una división de asignaciones verdad largas en tareas más pequeñas una silla que sea ergonómica tal vez más acolchonada o soportes para los brazos herramientas ergonómicas que sean ensamblajes de mangos u otras adaptaciones de herramientas hay quienes tienen que estar parados y sentados así que también hay sillas o mesas escritorios que se pueden ajustar para que sean ergonómicas también pudiera haber descansos adicionales para permitir técnicas de manejo del estrés aumento de pantallas en la computadora una reducción tal vez reducciones de distracciones en el espacio de trabajo si necesitar algo de ciertas personas tal vez tener a una persona designada para pedir ayuda o para asistirlo si necesita ayuda con algo pero para obtener más ideas quiero que visiten el sitio que se llama askjan.org a-s-k-j-a-n punto o-r-g y ahí también le puedo ofrecer buenas adaptaciones pero sí o sea la lista sigue de diferentes cosas y siento que algo que puede ayudar realmente si uno si su hijo ya ha tenido acomodaciones durante la escuela y le han funcionado uno como padre también va a saber qué sugerirle a su hijo de solicitar en el empleo o en el hogar ¿verdad? a veces hay ciertas cosas que ya se utilizan ¿verdad? que son las mismas que se pudieran solicitar en el trabajo para poder llegar a desempeñarse correctamente ¿verdad? miren les voy a ofrecer un ejemplo que tenemos aquí este ejemplo es de un joven que se llama Jeremy él recibió recientemente un ascenso en el trabajo de empleado de muelle a empleado de recepción le gustó su nuevo puesto pero su jefe tuvo que recordarle varias veces que terminara todas las tareas laborales requeridas que le había pedido de hecho su jefe le dijo que si no mejoraba entonces lo iban a tener que degradar otra vez a su puesto de muelle y esta información tomó a Jeremy por sorpresa porque no había tenido ningún problema antes de esta promoción no había tenido ningún problema con su con su trabajo anterior y ahora le resultaba difícil ¿verdad? en el muelle de recepción trabajó duro él descargó camiones de manera eficiente con pocas interrupciones en su rutina pero ahora en su nuevo cargo lo interrumpían todo el tiempo y no siempre recordaba lo que había terminado y lo que esperaba así que Jeremy estaba preocupado lo que hizo fue hablar con su padre después del trabajo y su papá le recordó que en casa tenía una lista de verificación para sus tareas y actividades diarias así que Jeremy decidió que era hora de contarle a su empleador sobre su discapacidad y sugerir el uso de una lista similar así que el día siguiente Jeremy se reunió con su jefe él reconoció que estaba teniendo dificultades para recordar todos los pasos que se debían seguir al recibir nuevos productos y esto es lo que él explicó le dijo tengo una discapacidad que afecta mi memoria tengo esta carta de mi médico que lo explica médicamente sería útil si las tareas de recepción estuvieran en una lista de verificación que pudiera marcar cuando terminara entonces estaría seguro de no perderme nada su empleador dice estaba feliz de hacer este ajuste y mantener un buen trabajador la lista funcionó tan bien que hasta inició esto para todos los demás en el departamento se notó este joven no había necesitado requerir adaptaciones durante sus puestos hasta que llegó a este nuevo ascenso y se dio cuenta que lo necesitaba que hizo él acudió a su grupo de apoyo que en este caso fue su papá y le recordó que él ya utilizaba cierto tipo de listas de verificación en su hogar que ahora le podrían ser útiles en el trabajo son un ejemplo solamente de lo que pudiera pasar en el caso de sus hijos y como uno también puede prepararlos en ese entorno ahora tal vez piense es que yo no sé si incluso esto aplica a mi hijo que tiene una discapacidad más severa si aplica son las mismas leyes que aplican a todos los jóvenes solo que puede que si su joven tiene una discapacidad más severa ya tenga ayuda de ciertas agencias puede que esté trabajando con el departamento de rehabilitación y tenga un job coach que lo esté ayudando a conseguir a mantener su trabajo y puede ayudarlo es un grupo de apoyo o que esté trabajando y esté recibiendo ayuda del centro regional así que puede verse diferente para todos pero la realidad de las cosas es que sea que tenga ayudas de agencias o no las acomodaciones cambian y uno tiene que saber y comprender su discapacidad y divulgarla cuando uno sale de la escuela porque ya no se trata de leyes de protección sino de accesibilidad que uno pueda tener acceso a ciertas cosas y para recibirla va a tener que dejarle saber a su empleador que necesita esas adaptaciones y aquí podemos ver verdad leyes que protegen a lo largo del seminario hemos mencionado las leyes que protegen a las personas contra las discapacidades en un lugar de trabajo así que vamos a hacer una descripción general básica de la ley de estadounidenses con discapacidades que se le conoce como ADA verdad y esta se relaciona con su vida como persona con una discapacidad si elige revelar información y defenderse por sí mismo estas leyes lo protegerían verdad en el lugar de trabajo es una ley muy importante verdad esta la ADA es una ley de derechos civiles que protege a las personas con discapacidades de la discriminación en el lugar de trabajo también en la escuela en otros entornos y aunque la ley de americanos con discapacidades prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades un empleado que requiera adaptaciones para realizar un trabajo como dijimos tiene que revelar información sobre su discapacidad verdad y la necesidad de adaptaciones específicas al empleador para que esta ley la ADA lo pueda proteger por eso es importante que los estudiantes desde ahora desarrollen las habilidades necesarias para hacer esto de manera efectiva antes de ingresar a la fuerza laboral esto los va a preparar esta ley también establece que los empleadores privados que tienen 15 o más empleados no pueden discriminar a las personas con discapacidades en sus decisiones de contratación de despido o en cualquier otro de los servicios o actividades de sus empleados ahora la sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 tiene el mismo requisito para las agencias gubernamentales y las empresas que reciben fondos federales esto sería aplicable para cualquier agencia realmente que reciba fondos federales para las universidades para las escuelas verdad o cualquier otra empresa que los reciba ahora como me pueden ayudar estas dos leyes a conseguir un trabajo realmente la ADA y la sección 504 como dijimos son leyes de derechos civiles que dice que no puede ser discriminado por empleadores programas de capacitación laboral bolsas de trabajo o escuelas postsecundarias pero estas leyes en realidad no brindan capacitación laboral esto sabemos que se puede recibir verdad por medio de agencias como el departamento de rehabilitación que le puede dar asesoría laboral que se le conoce como job coaching así que si usted nunca ha escuchado de este programa pudiera dirigirse al departamento de rehabilitación de california para indagar más y ver si su hijo podría calificar y recibir capacitación de cómo mantener y cómo conseguir un trabajo bueno creo que ya repasamos las leyes verdad de estas dos leyes hay una información que me encantaría que revisaran el sitio se llama thinkcollege.net no sé si lo puedas poner en el chat Susana o yo lo puedo poner de hecho ahorita aquí ya salió la lámina agradeciéndole por su asistencia así que primeramente gracias por estar aquí y en el chat yo les voy a compartir sobre este enlace que se llama www.thinkcollege.net ahí nos ofrece un documento que se llama el 411 sobre la divulgación de discapacidades en inglés se le conoce como the 411 on disability disclosure y es es un paquete en sí un documento hablando todo lo que uno tiene que saber sobre la divulgación de su discapacidad cómo revelarla quién revelarla etcétera y cubre también lo de los empleadores así que para más información sobre este asunto en especial puede acudir a ese recurso otro excelente recurso que puede ayudarle viene siendo pacer punto org obviamente connections california este por medio del sitio de php tiene una librería una biblioteca en línea con recursos que son han sido escogidos verdad para ustedes que abarcan todos estos temas verdad como sabrán el sitio de connections california están dividido en cinco áreas la preparación para la vida adulta el empleo que va a cubrir mucho de lo que hablamos hoy la vida adulta la abogacía verdad personal o la defensa individual y la escuela y capacitación postsecundaria así que los animamos a revisar esa información ahí también bien